Playa, sol, arena, agua y brisa de mar Ríos y montañas en un amplio palmar Alegres paisajes que invitan a soñar Que hasta me confoca con las olas jugar Un rincón del mundo donde todo es amar En Catabaya es más fácil cantar Y tus pensamientos dejarlos deslizar Sobre la azul cielo del cristal Oh, 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 bahía, sol Oh, 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 bahía, sol Cata Bahía, Bahía Sol Cantas poesía, melodía y canción Es el cadencioso ritmo del corazón Bello paraíso, bendecido por Dios Por eso le ofrendo mi canción Cata Bahía Sol 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 Ritmo del corazón Bello paraíso Bendecido por Dios Por eso le ofrendo Mi canción